Buenos días, sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Los Políticos Fiscalistas. Somos de la clase de Macroeconomía de segundo semestre y el día de hoy hablaremos sobre el tema de políticas fiscales y todo lo que estas conllevan. Como primera parte debemos definir la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Su importancia radica en su complementariedad con la política monetaria y su convivencia será clave para la marcha del país y el bienestar de sus ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía, a través de su impacto expansivo o contractivo sobre la demanda agregada, vía manejo de los ingresos y gastos públicos. La política fiscal a su vez puede tener influencia en la economía mediante variables como los ingresos que recauda el estado, bien impuestos o bien el gasto público que realiza. Existen tres tipos de política fiscal y estas dependen de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal. Entonces, puede clasificarse como Expansiva. Esto se caracteriza especialmente por dos rasgos principales. Uno, el aumento del gasto público y dos, la reducción de la recaudación fiscal por medio de bajadas de impuestos. Contractiva. Tiene encabida la reducción del gasto público y el aumento de la recaudación fiscal a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos. Y Neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, al equilibrar el nivel de gasto público con el ingreso total. Bueno, ya se mencionaron muchas cosas sobre estas políticas, pero ¿cuál es su objetivo? Bien, algunos de los objetivos principales que tiene son ejercer el gasto público de manera responsable, austera, eficiente y transparente, así como orientar los recursos al fortalecimiento de la seguridad pública, al crecimiento económico y al desarrollo social. Preservar la correcta administración de los ingresos y el gasto público con el objeto de evitar problemas de endeudamiento. Fortalecer la recaudación de recursos públicos mediante un proceso de mejora continua de la eficiencia de la administración de los impuestos. En este punto, tocaremos el tema de política fiscal en México. ¿Ustedes sabían que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja constantemente en una máxima definición y la implementación de políticas fiscales? ¿Y saben cuáles son los resultados de lo anterior mencionado? Bueno, se los comentamos. Estar los sistemas recaudados y aplicando estas políticas, se logró ampliar la base de contribuyentes y bueno, no solo eso, también México ha aumentado regularmente su recaudación fiscal y reduciendo los ingresos petroleros durante los últimos años. Vaya datos, ¿no lo creen? Pero eso no termina aquí. ¿Tenían idea de que en medio de la crisis sin precedentes por la pandemia del COVID-19, los gobiernos reaccionaron con estas políticas? Así es, ahora veremos políticas fiscales tras el COVID-19. Políticas fiscales expansivas para abordar los efectos sociales y económicos que produjo la pandemia. La expansión del gasto público para hacer frente a la crisis, junto con la caída de los ingresos tributarios. Esto elevó significativamente los déficits fiscales y los niveles de deuda en América Latina y el Caribe. Una de las regiones más endeudadas del país, a través del proyecto Reactivación Transformadora, superando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, ALC, los países miembros de la CEPAL reciben apoyo para establecer fuentes de ingresos más sostenibles. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, después de tan enriquecedora información, nos despedimos, pero sin antes agradecer a nuestros oyentes que estuvieron atentos el día de hoy y recuerden, nos vemos la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!